¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Señor! ¡Due! ¡Tres! ¡No! ¡Avelo lastro! ¡Debo que zarla! su pena una hora bella brava di qua dell'asta pero brava, justo, justo gota, ciao bitima, weiter radi qua dell'asta pero era pasada si, giusto es giusto que ste qua dell'asta difendono todos Esto basta. ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Vale, le regalo! ¡Vale, te sento voy! ¡Vale, vaya! Era fuera No No Debo cambiar el registro Debo cambiar el registro ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no ¡Dale, ahi! ¡Dale, chicos! ¡Dale! ¡Dale, ahi! ¡Dale, ahi! ¡Guys! ¡Guys! ¡Bravo! ¡Gracias! Sekele en si cazzasco... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡No se ha toccatado! ¡Venga, Qatar! ¡Gracias! 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 ¡Si viste le regole del basket! ¡Pero que el campo era pillado ¡Nel basket se lo vio que se me no es un po' de dificultad! ¡Ah! ¡Buona! es una buena, buena es una buena es una buena vamos a ayudar a la buena su dai ragazzi un poco de polenche dentro dentro dai dai a lungo dai 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 ragazzi andiamo ragazzi no no dai grazie ¡Vai! ¡Vai subito! ¡Vai! ¡Vai subito! ¡Vai! ¡Vai subito! ¡Para! No, 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 no. No, 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 no. ¡Accorciamo! ¡Facciamo algo! ¡Bien! ¿Lo hace lo que importa que el sorteo mucho? Si dice la superstición con la derecha... ¡Bien! 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 ¡Bravo! 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 ¡Apocciamooooooo! ¡Bien! Cuando no es necesario. Ahora es un poco más y así. ¿Cierto, sí, sí. Perfecto. ¿Bella, ¿eh? ¡Presa, presa! Volviamo, ¡oy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sì, sí! ¡No, no! ¡No! ¡Sonoziamo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Gracias! ¡Brava! ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva!!! ¡Gracias, chicas! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Arbitra poco. Aquí no te regalaron nada. A cada punto tienes que ganar. Me la meto mucho por nada. No, 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 no. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Bravo, Mister! ¡Bravo, Arbitro! ¡Esto guarda, es difícil de ver! ¡No era fácil! ¡Bravo, Mister! ¡Bravo, Mister! ¡Gracias! ¡Un plazo, Un plazo! ¡Gracias! ¡Esto, uno, uno, uno! ¡Gracias! ¡Fivela! ¡Fivela, fueуска! ¡Es difícil de verla! ¡No, no! ¡Lo tienes que seguir conmigo! ¡Pero si esprogramme! ¡Gracias! Un po' perché fisicamente trabaja. Tomorreggio con fisico, capito. Colpa di essere… La mossa viene dappilissima. Siamo in casa fenomenal. Oh, si che salvi o bravi. E tra l'altro si vinciam. Si mettono bene le partite e diamo i playoffs. Pure. Buena, buena, buena. Para mí era buena. Para mí era buena. Y para mí. Andamos al bar. Andamos al bar. No, ascolta, andamos al bar. ¿No hay el cine? He visto, he visto. ¡Vamos! 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 Imparo. Ormai hai l'esperienza a pagare. Si impara un fisico. Paseggio a livello. 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 ¡Vamos! Pasegirlo a livello. ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Suscríbete! ¡Gambe piantate in casa! ¡Se me beccano bene, se no va giù! ¡Tai ragazzi! ¡No, no! ¡No, no! ¡Muoviamoci! ¡Dai raga, dai raga! ¡Muoviamoci! ¡Brava! ¡Mi ha simbora di là. ¡Nos cauza due minuti, 위elde! ¡Dai ragazze! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No podemos hablar! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Si! ¡¿Ey suje�?! ¡Am 0! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aquí está un gran hito! ¡Bueno, 30. ¡Ah, 20 y 25! ¡Buenos! co no no ¡Gracias! Sur la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bruicio! ¡Gracias! ¡Bruicio! ¡Bravo! ¡Bravo, Silví! ¡Gracias! 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 ¡Bravo arbitro! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Sara! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡Actihuahua! ¡Gracias! ¡No, no, no, no. ¡Gracias! ¡Cantos, campos, campos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos Martí! ¡Vamos! ¡Oh, menos mal de vez! ¡Vamos Martí! ¡Vamos Martí! ¡Chisina está haciendo muy bien! ¡Vamos! ¡Qué drama! ¡Vamos Martí! ¡Vamos Martí! no, la he presa ma no, ma no justo, justo, justo justo si, si, anche Diego, anche Diego Mariko la misma pala de la chota ha detto amor lo que no lo faccio lo faccio amor cioè, en el avanti piazza me ha detto hay nadie, Diego y hay nadie 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 y ahí vamos no, 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 no no le has missed espился y hay nadie ¡Maldita, Sheila! ¡Madonna! ¡Maldita! 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 no lo so, él era proprio sotto ce l'aveva lì, ha preso la responsabilidad ha detto cosa devo fare brava, brava brava Kosti brava 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 ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡No nos velo! ¡Buen! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Oh! ¡Puede! 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 La Cristina! ¡No, no! ¡Ah, la Alice! ¡No, no entra! ¡Puede! 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 ¡Gracias! 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 ¡Volver ! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Volver ! ¡Dios! ¡Volver ! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Anda! ¡No! ¡Anda! ¡Anda! ¡Bravo Martí! ¡Bravo Martí! ¡Vámonos! ¡Bravo Sheila! ¡Ah sí! ¡Los últimos cuatro palas, pero los últimos cuatro! ¡Tutte que ha tirado, no las ha metido giú! ¡Ha fatto puntos siempre así! ¡Di atumbizia, di astizia! ¡Escilla! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Por! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡ Otico! ¡No! ¡ Continúo! ¡Tres, tres, cinco, cinco! ¡Buenos días! ¡Corten! ¡Buenos días! ¡Vamos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Pero en todo el partido, los dos puntos, no, la partida acababa de verlo hoy. ¡Buenos días! ¡Buenos días! es un cambio poco presente tanti errori grazie a tutti grazie 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 grazie